Anoche no dormí Cuando apagué las luces y vi tus ojos Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor La tarde se fue alejando Y quedé con tu partido Con los ojos empapados De su dolor despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Anoche no dormí Tus veces me estuvieron Que se me lo duró Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor En vano quise olvidarte Si quedé con tu mirada En vano quise que muera Ilusiones y esperanzas Los días enteros pasó Recordando nuestra historia Las noches enteras andó Con tu amor en mi memoria Anoche no dormí Anoche no dormí Cuando apagué las luces y vi tus ojos Anoche no dormí Dijo cómo sentí Toda la luz y el sol dentro de mí Anoche no dormí Mis besos me estuvieron desesperando Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Con solo los recuerdos De tu amor Con solo ningún bajo En vanoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Conjo cards en la luz Gracias.